Después de dos años con poco teatro en escena, con poco público en los escenarios, vuelve la fiesta provincial de teatro de la ciudad de Santa Fe y también vuelve a realizarse toda junta en una única ciudad, lo que nos va a permitir en seis días recibir a los mejores elencos de toda la provincia de Santa Fe y darnos una verdadera panzada de buen teatro, ponernos al día también con lo que se está haciendo en todas las otras ciudades de la provincia. Vamos a poder ver 15 espectáculos que fueron programados dentro de una cantidad de 75 obras que se presentaron a lo largo y ancho de toda la provincia. Va a estar bastante representado el territorio de la provincia de Santa Fe con obras de Rosario, de Santa Fe, de Reconquista, de Capitán Bermúdez, de Rafaela, de Funes. Y además tenemos otros espectáculos programados en carácter de invitados de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que han ganado en su momento la posibilidad de estar en un encuentro regional de teatro que no se ha podido realizar y ahora los estamos invitando a participar. Es importante resaltar dos cositas. Primero, lo importante que es para la cultura cuando en los tres estamentos del Estado podemos trabajar de manera conjunta, tanto municipalidad, provincia como nación, en pro de la cultura y sobre todo en pro del público, porque si bien esto es un beneficio para los artistas, el principal destinatario es el público que va a poder disfrutar de espectáculos de muchísima calidad, va a poder recorrer sitios oficiales como el primero de mayo o como el Centro Cultural Provincial, pero además acercarse a las salas de teatro independiente de esta ciudad que realmente han hecho un esfuerzo enorme durante la pandemia para sostenerse. Y todo a una entrada muy económica de 200 pesos, así que la verdad que es para aprovechar. Nosotros siempre tuvimos claro cuál era el criterio que teníamos que aplicar, un criterio de convocatoria amplia, de llegada a todos los elencos de la provincia, si bien la fiesta tiene un carácter selectivo, porque aquí se van a presentar las obras que fueron seleccionadas, todo el trabajo previo y de difusión no es menor y permite también tener, como decía Gabriela, un diagnóstico de cómo está la actividad teatral de la provincia.